Sexta Estados Unidos Título Ha vuelto ya Autor Ernesto Alejandro Dirige la orquesta del maestro Juan Azúa Intérprete Susy Lehmann Tengo un sentimiento extraño Como un frío por el cuerpo Creo que estoy enamorada Al pensar que me dan ganas De convertirme en tu almohada Para averiguar qué piensas Qué piensas sobre este amor Que me ha devuelto la vida Que me ha devuelto la vida Tienen palabras los silbidos del viento Ha vuelto ya Ha vuelto ya Tienes perdidas La esperas en la vida Ha vuelto ya Ha vuelto ya Hay un amor Para mí Al revisar el archivo De mi funesto pasado Me sonreí Me di vuelta Comprendí Que le había dado Importancia Tantas cosas Que no valían la pena Fue mi avergüenzo Del tiempo Que perdí Siendo una piedra Ante tantas Cosas Perias Tienen palabras Los silbidos del viento Ha vuelto ya Ha vuelto ya La fe perdida La esperas en la vida Ha vuelto ya Ha vuelto ya Mis viejas penas Hoy son bellos poemas De felicidad De felicidad Siempre es domingo Para mi alma Pedraza De felicidad De felicidad Tienen palabras Los silbidos del viento Ha vuelto ya Ha vuelto ya La fe perdida La esperas en la vida Ha vuelto ya Tienen palabras Los silbidos del viento Ha vuelto ya La fe perdida La esperas en la vida Ha vuelto ya Tienen palabras Los silbidos del viento Ha vuelto ya La fe perdida La esperas en la vida Ha vuelto ya La fe perdida La fe perdida La fe perdida La fe perdida ¡Gracias!